¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal Renesama TV Tube. El día de hoy les presento una bicicleta eléctrica modelo SX-102 de la marca Alener. Como ven esta bicicleta eléctrica tiene buena pinta y se asemeja a una moto pequeña. La SX-102 es una bicicleta al estilo europeo clásico italiano. Ideal para una tarde de paseos por la ciudad o para hacer los mandados. Cuenta con unos cómodos asientos que soportan hasta 100 kilos. Además sus materiales de fabricación nos brindan una seguridad extra ya que está hecha con acero. Posee una batería de 48 voltios que puede ser de plomo o de litio. Motor de 350 watts. Tiempo de carga entre 4 y 6 horas. Velocidad hasta 25 kilómetros por hora. Además cuenta con un moderno sistema de frenos delanteros y traseros. Es muy cómoda y fácil de conducir. Las bicicletas eléctricas también llamadas EVICE son la última tendencia tecnológica del transporte urbano. Su popularidad no ha dejado de crecer en los últimos años. Cada día cobra más auge entre los jóvenes como un medio de transporte rápido, económico y que no causa problemas en el medio ambiente. Ya que no emite gases contaminantes. A escala mundial se plantea como un mercado con alto crecimiento. Y cada vez salen al mercado nuevos productos, mejor acabados y más desarrollados en cuanto a la tecnología se refiere. ¿Te animas a tener una? Bueno, eso sería todo amigos. No se olviden de suscribirse y darle like a este video para crecer en esta comunidad. Subimos contenido casi diariamente. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao, chao. 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 Chao, chao.